¡Hola a todos! ¡Como te guste! ¡Aplausos! ¡Buenos ladros y hay seguridad sugestión! ¡Suebrecito! ¡Y mueve la cadera, mami, coble en la cintura! ¡Mami, coble en la cintura! ¡Cardera, cintura! ¡Cardera, cintura! ¡Y me pegó un papá, eh, me pegó un papá! ¡Eh, me pegó un papá! ¡Eh, me pegó un papá! ¡Y me pegó un papá, eh, me pegó un papá! ¡Eh, me pegó un... 1, 2, 3, 2! ¡Solamente se le guste un aplauso! Gracias.